A pocos días de cumplirse siete meses desde que se registró el mega incendio que afectó a sectores de Viña del Mar, Quilpo y Vía Alemana, los días 2 y 3 de febrero de este año, convirtiéndose en una de las más dolorosas tragedias que ha conocido nuestra región y nuestro país, dejando grandes desafíos para prevenir y combatir este tipo de emergencias, autoridades de diversas instituciones ya comenzaron las coordinaciones para unificar criterios y estrategias de prevención, mitigación y control de siniestros. Para poder planificar las acciones preventivas y de coordinación para enfrentar el periodo más intenso de incendios forestales que comenzaría en el periodo estival. En este sentido, esta reunión contó con la participación de los más importantes organismos técnicos en el combate a incendios forestales, partiendo por CONAF, bomberos, carabineros y también CENAPRED como el ente coordinador. Principalmente la reunión nos permitió despejar algunos espacios de mejora, ¿no es cierto?, y establecer acuerdos tendientes a poder actualizar los aspectos de coordinación, de comunicación, de interoperatividad y flujo de información. La primera de una serie de reuniones considerando además el periodo de mayor probabilidad de ocurrencia de incendios forestales, que normalmente fluctúa entre los meses de primavera y verano. Ver, analizar y evaluar espacios de mejora en la coordinación técnica de los primeros organismos que tenemos que responder ante las emergencias, y en este caso de incendios forestales. Así que sacamos varios acuerdos que tenemos que implementar, ¿no es cierto?, que esperemos que den fruto y que sean muy útiles para la buena gestión, ¿no es cierto?, y la protección de las personas, de las vidas, de los bienes y la naturaleza. Así que estamos en esa como región ya preparándonos porque efectivamente, digamos, en septiembre se van a instalar las primeras brigadas para combate a incendios forestales. Entre los ámbitos a mejorar, según se ha evidenciado en las investigaciones tras el megaincendio, está la coordinación y cómo trabajar en conjunto el comando de incidentes ante este tipo de emergencias. Yo tengo que celebrar la buena disposición que existe de todas las instituciones, ya, y acordamos todos que para que todo funcione debemos estar unidos en el trabajo, y para esto los puestos de mando, los comandos de incidentes debieran ser ejecutados, y yo creo que hay un acuerdo muy bueno en ese sentido. Ahora tenemos que hacerlo realidad, tenemos que hacerlo carne, vivirlo, practicarlo, y ver en qué momento y en qué lugar poder realizarlo para el mejor manejo de la emergencia. Otro tema tratado fue el proceso de inscripción de brigadistas de CONAF, que se encuentra vigente desde principios de este mes, proyectándose conformar las primeras brigadas a mediados de septiembre próximo. Para postular, las personas interesadas deben ingresar al sitio www.conaf.cl, seleccionar la región y completar el formulario solicitado.